Florencia vivía en Rafaela y apareció hoy a la mañana en el rublo de la autopista y bueno, ahí fue donde tomamos conocimiento del tema y con el doctor Chavedoni nos constituimos en la comisaría porque habían dado aviso al 911 y el 911 le dio aviso a la policía comunitaria y la policía comunitaria la encontró. ¿Fue fundamental la viralización en redes sociales para esta persona que la identifica? Doctor, ¿sabe quién fue quien la identificó? Aparentemente un camionero que la habría trasladado desde la ciudad de Santo Tomé hasta el rublo. ¿Ella está en buen estado de salud? Perfecto, en óptimas condiciones. ¿Cuál es el protocolo que usted me indicaba recién que se tiene que llevar en este caso? La tiene que examinar un médico y bueno, la entrevistó la psicóloga de la unidad, del MPA y conforme a las manifestaciones de la chiquita, la vamos a hacer examinar o que la entreviste, no examinar, que la entreviste una psicóloga de la subsecretaría de la niñez para que defina si la chica se ha quedado con la familia o va a ser institucionalizada. Doctor, ¿qué hipótesis manejan de por qué se fue de la casa a esta chica? Ninguna, todavía ninguna. Está en investigación todo el tema.